A través de la virtualidad nos conectamos con quien es la subsecretaria de Juventud Provincial, Brenda Ullman. Un tema bastante importante para todos los jóvenes, programas y diversas actividades que van a llegar de a poco a cada rincón de la provincia de Entre Ríos. Vamos, señor director, a ver la nota con la subsecretaria de Juventud de entonces, Brenda Ullman. ¿Alguna secretaría de Juventud en los municipios? ¿Cómo están trabajando con ellas? Ningún problema. ¿Ya está? Bueno. Bueno, yo voy a esperar a que se hagan las I-22 para presentarte, para… por el corte, digo así, por el minuto. Para facilitarle las cosas al productor. ¿Hace frío en Paraná? Sí, yo recién, recién llegué a casa y vi el mensaje medio bien apagado de teléfono porque veníamos con Martín Müller de una escuela. Entonces, recién, recién llegué. Bien, con la cámara de panorama litoral estamos conectados con la subsecretaria de Juventud de la provincia de Entre Ríos, Brenda Ullman. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a Lisa y a toda la teleaudiante. Bueno, queríamos conectarnos con vos para preguntarte cómo se está trabajando desde la subsecretaria, sobre todo en estos tiempos que por allí se han vuelto un poco complicados por la pandemia, que no permiten tanto viaje y tanto contacto con los jóvenes de la provincia. Bueno, la verdad que el año pasado nos tomó con gran sorpresa esta pandemia que nos ha atravesado a todos y nos ha replanteado y intentado reformular un montón de métodos de trabajo, sobre todo que el segmento que trabajamos nosotros ha sido un segmento muy afectado por el simple hecho de que los jóvenes construyen su identidad con sus pares. En este sentido, la pandemia no lo ha permitido, pero si bien ha permitido trabajar en estas cuestiones y fortalecer algunos trabajos territoriales, eso nos ha dado como fruto el tema de la pandemia y sobrevivir la vaca sin el viaje y andar de acá para allá, no te permite la planificación tan extensa que hemos podido llevar a cabo, digamos, junto a los gobiernos locales. Para contarte un poco, Alicia, cuando empezamos la gestión, el día de diciembre del 2019, nosotros teníamos un mapa que la provincia sería aproximadamente solamente de 10 áreas de juventud de toda la provincia. Hoy, te puedo decir que los 84 municipios, si bien no todos tienen áreas, pero tienen una diferente juventud con quien nosotros nos referenciamos. Y hoy en día estamos en un gran proceso de creación de áreas. Te puedo decir que áreas construidas en esta gestión hemos hecho en muchísimos municipios, en muchísimos municipios, y estamos próximos a las nuevas creaciones. En ese sentido, como es un eje de la gestión trabajar con los intendentes y las intendentas, de que puedan crear este área y que sea un eje transversal de trabajo con las dos áreas de los gobiernos municipales, vamos a lanzar otro programa que va a fortalecer esas áreas de juventud, donde ellos van a poder presentarnos un proyecto de gestión en relación de juventud de cara a su territorio, y nosotros vamos a estar haciendo un acompañamiento de un financiamiento. Por eso se va a llamar un programa que atenderá a fortalecer juventudes en el territorio, y acompañando ese proceso de gestión de cada una de las localidades de la ciudad que tengan este área creada. Eso, por un lado, del trabajo territorial junto a los municipios, que venimos realizando nuestro Consejo Provincial de Juventud, cuatro veces al año, pero venimos periódicamente todos los meses realizando reuniones para ver cómo vieran nuestros programas, como esa ida y vuelta que necesitamos todo el tiempo. Estamos en plena marcha de la formación de Centro de Estudiantes Secundarios y Terciarios, durante el mes de mayo y el mes que se está terminando, terminamos todas las capacitaciones de los dos niveles. Esta semana también anunciamos que el Consejo General de Educación ya alargó la resolución donde nos avala el protocolo de votación luego de la vacación de julio. Así que en este periodo los chicos van a estar presentando sus listas, comentándoles a sus compañeros cuáles son sus ideas para realizar su centro. Espero que para nosotros la política pública en relación a la participación juvenil es muy importante y que tenemos que fortalecerlo, más allá de que un año de pandemia que nos atravesó y no pudimos realizarlo. Así que, bueno, en este momento ya estamos en condiciones de poder trabajar eso y una vez que estén conformados los centros de estudiantes, nosotros vamos a tener un programa que se está acá, solamente necesitamos que los centros estén conformados. Y también algunas temáticas que pueden trabajar en torno a sus contextos y su localidad. Tenemos, bueno, tengo bastante para contarte. Sí, 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 vos explayaste con tranquilidad. Recién hace pocos días terminamos la convocatoria de un programa que lanzamos Universitarios en Acción también. Y sobre eso te iba a preguntar, que había estado leyendo. Muy contentos con la diversidad de temáticas que presentaron, participaron todas las universidades radicadas de la provincia, y se han presentado proyectos desde la cuestión del trabajo territorial de educación sexual integral, temáticas de ambiente, temáticas relacionadas a la pandemia y a cómo mejorar la calidad de vida de los jóvenes y en general de la comunidad. También muchos jóvenes, por ejemplo, de la carrera de criminalística, están con el tema de las estafas telefónicas, realizando también un proyecto en relación a eso, para concientizar y mitigar eso, fue una cuestión tecnológica. La verdad que una cantidad de proyectos con una diversidad de temáticas, que ese era el objetivo del programa, digamos, el vínculo del contenido específico de ese estudiante volcado en un proyecto social y comunitario. Y lo importante es que el impacto del saber en una comunidad. Así que estamos en proceso de evaluación de estos proyectos. Y la semana pasada, también en Concordia, lanzamos otro programa nuevo, que es el programa Jóvenes Comprometidos, que la población destinataria es grupos asociativos de jóvenes o organizaciones civiles que trabajen con jóvenes, donde pueden desarrollar proyectos para diferentes temáticas. El eje principal de este programa es fortalecer el trabajo que se viene realizando con jóvenes, por las organizaciones civiles, y también por grupos asociativos de jóvenes, porque sabemos que hay un montón de jóvenes comprometidos con sus pares realizando diferentes proyectos. Así que nosotros vamos a acompañar y financiar. Así que, bueno, estamos con varios proyectos, vamos a sacar un ciclo de capacitaciones muy pronto, las inscripciones del programa Vincular Joven, que lo estuvimos anunciando el mes pasado, donde vamos a fortalecer los contenidos de los estudiantes que están terminando la escuela, que están por ingresar a la universidad, trabajamos con las universidades para que ellos nos mapeen la cantidad de carreras que ellos creen que los jóvenes tienen más dificultad a la hora de ingresar su primer año. Así que vamos a estar dando matemáticas, química, física, comprensión de texto, lectura académica, técnicas de estudio como este transversal, para todos esos estudiantes que a veces en el interior, y lo veo como una esterriana bien del interior de la provincia, que a veces esos recursos que nosotros tenemos dentro de nuestras localidades y tenemos que viajar para ir a una academia para poder ingresar a la universidad, y este programa va a ser totalmente gratuito y para todos los estudiantes de la provincia. ¿Cómo pueden acceder los chicos del interior a este programa? Digo, ¿ingresan a la página de la subsecretaría o por el Consejo de Educación? Nosotros vamos a estar los primeros días de junio, vamos a comunicárselo a los medios también, para que vean dónde se puedan poder inscribir mediante un link, van a cargar todos los datos, su ciudad, qué escuela, qué carrera quieren estudiar, también sus horarios, porque vamos a hacer diferentes condiciones dependiendo de los horarios de cursado de la escuela, para que no se superponga. Así que, en los primeros días de julio, vamos a estar comunicando a los medios el lanzamiento de la inscripción de este programa. Bien, Brenda, contame un poquito desde cuándo hace que estás al frente de la subsecretaría de juventud, y, bueno, ¿cuál es un poquito de tu historia, digo, de dónde venís? Dijiste que sos del interior. Sí, bueno, yo asumí este compromiso gracias a nuestro gobernador Gustavo Bordés, gracias al senador Elgador Cueyder, que confió en mí una vez, hablando del trabajo que venía haciendo en mi localidad, en la ciudad de Bobri. Yo soy licenciada en la universidad, también soy profesora universitaria, ahora no estoy ejerciendo la profesión docente de salud, porque la gestión me lleva 24-7, pero, bueno, trabajé en muchos hospitales de la provincia, trabajé en el hospital de Bobri, de Algaraz, de Cerrito, mis consultorios privados también, y, bueno, di clases en escuelas secundarias, escuelas rurales, y, bueno, también en la universidad en Santa Fe. Yo, bueno, soy hija de docentes rurales, así que a mí la ruralidad, la vida del pueblo me atraviesa mucho, y como que el eje de gestión es extender las redes para que todos esos jóvenes entrerribianos que son del interior de la provincia puedan tener acceso a todas estas cuestiones que estamos trabajando. Sí, porque realmente, ¿no?, como bien vos lo planteabas al principio, digo, los jóvenes junto con los niños han sido, hemos sido todos afectados por la pandemia, ¿no?, pero todo grupo etario que tiene la socialización como, bueno, como un modo de realizarse y de crecer, se han visto sumamente afectados, ¿no?, con los aislamientos y otras cosas. Así que, bueno, está muy bueno por ahí poder brindarles más herramientas para, bueno, para que no se pueden atrás, ¿no? Sí, coincido totalmente, Alicia, y en ese sentido de lo que estás planteando, nosotros, ahora en estos próximos días también, vamos a salir con un programa territorial. que nosotros tenemos tres temáticas que queremos trabajarlo a fondo con dos sentidos. Primero, realizar estas diferentes actividades que ahora te voy a contar, pero también formar a los equipos gubernamentales locales y de otras instituciones. Nosotros vamos a estar trabajando en temáticas como es la educación sexual integral, como la prevención del riesgo suicida, y la salud mental en los jóvenes. La idea nuestra es poder ir a cada localidad interriana donde primero en una instancia vamos a capacitar a todo el equipo municipal y de otras instituciones de cómo generar herramientas que los jóvenes se sientan parte, que puedan expresarse. Necesitamos generar espacios de escucha y de contención para nuestros jóvenes. Ni más ni menos que eso. Generar un espacio de referencia en cada una de las localidades para que ellos puedan acudir ahí y sientan esa referencia en este adulto que los va a acompañar en ese proceso. Y también en estas áreas de juventud que nosotros queremos darle esa impronta. Porque siempre lo digo cuando hablo con los intendentes de cada una de las áreas, son nuestros pies en el territorio porque tenemos tantas localidades interrianas. Tenemos 84 municipios y casi 256 comunas y juntas de gobierno. Para nosotros, como equipo, es muy difícil poder estar asiguamente en cada una de las localidades, pero si nosotros podemos generar esto de ser agentes multiplicadores en el territorio, es el ejercicio que queremos realizar. Brendan, mencionaste algunos temas que por allí son muy puntuales y que siempre se asocian, ¿no?, a la juventud. El tema de la educación sexual, el tema de la prevención del suicidio, que es algo que realmente es muy, es un tema que lamentablemente por allí está muy en boga. Quería preguntarte en relación a las adicciones, digo, ustedes como subsecretaría, ¿tienen algún programa específico, algún área de trabajo puntual? Esos programas territoriales que nosotros estamos por trabajar y que ya lo venimos haciendo con las áreas de juventud, podiendo extender las herramientas que tenemos, porque nosotros trabajamos, si bien tenemos nuestros programas propios y nuestras líneas particulares, nosotros trabajamos como eje transversal con el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educaciones en estas temáticas, por eso. Porque los jóvenes no solamente están en espacios comunitarios, están en la escuela, están en la universidad, tenemos como una gran población de jóvenes que no las tenemos en un solo lugar. Entonces tenemos que tener un abanico amplio de cómo trabajarlo. Y en este sentido, nosotros trabajamos el tema de consumo problemático con un área específica que tiene el Ministerio de Salud de la provincia de Ante Ríos que trata el tema de consumo y que es una pata también de articulación con el Cedronar. Ellos tienen un programa que se llama un programa Acompañar que acompaña a las y los jóvenes y también a los adultos que están en este proceso, digamos, de recuperación, digamos, de acompañamiento y también le dan las herramientas profesionales para poder hacerlo. Pero en ese sentido, nosotros también creíamos que hay muchos jóvenes que no reconocen este tema de consumo problemático y no hablemos solamente de consumo problemático asociado a las drogas. Hoy en día y en el contexto de pandemia, una de las drogas más importantes que ha aumentado es el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, y que lo tenemos tan normalizado a ser una droga legal que también hay que trabajarlo y sobre todo, entonces, en ese sentido, estos espacios de escucha que te mencionaba anteriormente también van a tender a trabajar este tipo de problemas. Bueno, bueno, no queremos quitarte más tiempo. Sabes que, sabemos que estabas trabajando y seguramente vas a continuar trabajando. A nosotros nos gustaría que cualquier novedad que tengan desde tu área nos lo hagas saber porque el programa Panorama Litoral va a estar abierto para informar a todos nuestros televidentes que van del norte al sur, del este al oeste de la provincia de Entre Ríos y de las actividades y de las novedades de la Subsecretaría de la Juventud. Muchísimas gracias, Alicia y a todo el equipo y bueno, estaremos enviándoles toda la información para que puedan difundir y con esto es poco tan importante que nosotros tenemos que tener el apoyo con los medios para que lleguen nuestras políticas públicas a todos los jóvenes de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias y realmente es muy importante por allí escucharlos porque son jóvenes funcionarios que están trabajando, están trabajando mucho y a veces bueno, no se difunde quizás lo suficiente. Bueno, muchísimas gracias Brenda y ya estaremos en contacto. De esta forma conversábamos con Brenda Ullman, ella es la Subsecretaria de Juventud a nivel provincial en relación a la temática de jóvenes de programas y de diferentes trabajos que se están proponiendo para los jóvenes del interior de la provincia. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más Panorama Litoral. Y como nuestro programa se llama Panorama Litoral, la música del litoral no puede faltar. Vamos a escuchar buena música por buenos intérpretes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Allá anda Doña Martina traquinando, traquinando. Se entretiene en sus quehaceres y la vida va llevando. Está pisando los noventa, tiene rosca para rato con experiencias vividas que el tiempo le fue dejando. Escuelas de la vida que le ha enseñado tanto. Conoce bien el remedio para aliviar un enfermo con peces y quemadillos de heredas que aquí tenemos. Así crecieron sus hijos, así crecieron sus nietos. Ahora es la nena el respeto, tú de mucho te queremos y hasta ayuda a la luz. Contemporales, mafriero, la acompañó en el esfuerzo, su San Ramón palestero, que los amos guineando a chingas, los jovenes de mi cosechón, cortazada y pan casero, por lo suyo y con vidor. Cortazada y pan casero, cortezada y pan casero, cortezada y palacero, Onde acordeña fuerte, relá� zua Montier, guyene, sostén aplicao, y todo cocinero hubiera, debajo de la cumbrera, dirección del pies chief, Mereñando hay rancho de barro y de paja, entre Paraná y Carantay. Regresa del silencio al pago de sus amores y regresa por las noches. Sus sagradas oraciones y al entornar mis canciones, me acuerdo de mi viejita. Abuela, niña chiquita, Dios bendiga sus favores. Abuela, niña chiquita, Dios bendiga sus favores. Que dulce encantos tiene, tus recuerdos mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe y así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. ¿Por qué le di mi corazón? A ver el Zampucay. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar. Un murmullo palanquero, un murmullo palanquero, un murmullo palanquero y un lento matear. Un gurí descalzo juega, con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná. Yo soy del agua en la canción, que se prendió en el barrancán, por el trerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peor, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Los jurices de la costa, qué lindo que son. Melenita despeinada, sonrisa de sol. Todo el día mojarreando, sublime ilusión. Puerto Sánchez, en mi Paraná. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná. Yo soy del agua en la canción, que se prendió en el barrancán, por el trerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peor, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Los poetas, los autores entrerrianos también andan las noches cocoyes, cocoyinas. Sí, cumpa, transitan esta noche como el caso de Jorge Méndez con su canción a Puerto Sánchez. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná. La canoa pesa, la duda se deja llevar. Un murmullo palanguero, y un lento matear. Y descalzo juega con arena, nada más. Se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná. Yo soy del agua, que se prendió en el barrancán. Por un trerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peor, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua, que se perdió en el barrancán. Yo soy del agua, que se perdió en el barrancán. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Y aquí en Cosquín, con guitarra, soy cantor. Y aquí en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor. Ya está listo el escenario, una peña va a empezar Las guitarras bien alerta, bien aroma, choripán Un concierto de guitarras, mucha palma y percusión Las canciones son de todo, peña, fiesta y escalón Nunca falta aquella zamba que ha cunado la niñez Como la de mi esperanza, canta en todos como es Jamás puede faltar la zamba de mi esperanza En un espectáculo folclórico, mi cumpa Todas las voces, todas Zamba de mi esperanza, amanecida como querés A ver, Osorito, ¿qué es? ¡Hermoso! Sueño, sueño del al que a veces muere sin flores Pero estamos de peña, de peña, de peña, de peña, de peña Corazón de peña, cariño, fogón Todos son cantores y bailan poltro y con el alma en flor Corazón de peña, cariño, fogón Todos son cantores y bailan poltro y con el alma en flor Las manos El reinado de los vinos y de larga diversión Hay un clima de alegría, ya no aguántela por Dios Y las peñas no son peñas, si no hay participación Una que sepamos todos, y es un coro largo mío Cuánta linda chamarrita que este pueblo ha de cantar Si se fueran, canten todos como Juan del Guayallá ¡Sacucay! ¡Sacucay! Todos, todos, Juan del Guayallá, vamos Juan, 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 de la costa del Guayallá Entre el riano y buen cantor Y a mi mozo en su acorde Juan, para mi diamante querido Entre el riano y buen cantor Y a mi mozo en su acorde Y a mi mozo en su acorde ¡Peña, peña, peña, peña! Corazón de peña, cariño, fogón Todos son cantores y bailan poltro y con el alma en flor Corazón de peña, cariño, fogón Todos son cantores y bailan poltro y con el alma en flor Corazón de peña, peña ¡Gracias! Fuerte el aplauso, las voces de Montiel Los fans a ver recontentos en esta sexta luna Muchísimas gracias Toda la música de Entre Ríos En el escenario Atahualpa Yupanqui Las voces de Montiel Querida hermanita Te escribo esta carta Porque a la distancia Quiero estar con vos Supe por Chimentos Que te embarazaste Y que el vil canalla Desapareció Te mando esta carta También unos pesos Algunas ropitas Te pueden servir Son de mis cachorros Que ya le van chicas Tal vez mi sobrino Las pueda lucir Cuando nazca el hijo Que no tiene padre Porque fue cobarde Y te abandonó Va a tener un tío Va a tener primitos Y el amor de madre Que le dará amor Amar no es pecado Hermanita mía Amar es preciso Porque Dios Amó No tengas vergüenza Que no es nada malo Malo es el aborto Y no tiene perdón Cuando nazca el hijo Va a saber que lindo Su primer sonrisa Su primer ajó No llores hermana Por Dios te lo pido Que en tu vientre Tienes una bendición Cuando sea más grande Y vaya a la escuela Cuando el guardapolvo Tengas que planchar Pensarás distinto De lo que hoy te pasa Dios ama a las madres No hay por qué llorar Cuando adolescente Le queme al cachorro La llama caliente Del primer amor El mamó en tu pecho Y volverá buscando Alivio y consuelo Para su dolor Cuando nazca el hijo Que no tiene padre Porque fue cobarde Y te abandonó Va a tener un tío Va a tener primitos Y el amor de madre Que le da la voz Amar no es pecado Hermanita mía Amar es preciso Porque Dios Amor No tengas vergüenza Que no es nada malo Malo es el aborto Y no tiene perdón No importa hermanita Que diga la gente Por madre soltera Nada va a cambiar Cuántas en el mundo Pagarían por serlo Fíjate que premio La vida te da De esta forma Llegamos al final De un nuevo programa De un nuevo programa De Panorama Litoral Dios mediante Nos vamos a volver A encontrar El próximo sábado A la hora Once Como cada sábado Para compartir Con ustedes Información Noticias Agradeciendo Yo especialmente El equipo de producción Juan Manuel Bula Elio Pérez En la producción Muchas gracias Por ponernos al aire Y por ponernos en contacto Con todos los televidentes De la provincia Como les digo Siempre A cuidarse A cuidarse mucho Las vacunas Llegan Y los vacunados Somos cada vez más Pero de todos modos Hay que cuidarse Usar barbijo Al salir Conservar la distancia Lavarse frecuentemente Las manos Usar alcohol en gel Ventilar Los ambientes ¿Sí? A pesar del frío Hay que ventilarlos Durante algún tiempito Y un poquito abiertas Las ventanas ¿Eh? Un poquito abiertas Las ventanas No hace tanto mal Y bueno Nos preservamos Para esperar La primavera Y para esperar El verano Y bueno Y rogando Que todo esto Pase lo más rápido posible Les mandamos Un afectuoso Abrazo Virtual Y nos estamos Reencontrando Dios mediante El próximo sábado Que tengan Muy pero muy Buen fin de semana